Oscar Alfonso, Shuevel, Arismendi Te lo juro que pensé que sí eras No, güey, me bulea a esta vieja todo el tiempo Uta, te va a tocar Bueno, señores ¿Por qué? Porque sí, por chismosa Tú por burro, por creértelo Pues sí, sí me la creí Bueno, estamos aquí de manteles largos, felices de la vida Pero hagamos una apuesta previo a esta competencia ¿Qué le pasa? Yo venía muy tranquila a hacer pizzas ¿Qué quieres apostar? Podemos apostar, venir a comer aquí con todos los del grupo Y el que pierda paga la cuenta ¿Correcto? ¿Te parece bien? ¿Es perfecto? Entonces vamos a preparar un poco de pizza A ver qué tal nos sale A ver, yo quiero hacer una pregunta Y mira, lo voy a hacer, la voy a hacer esta pregunta en este tono A ver ¿Quién definimos tú y yo que iba a decidir? No No, 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 no Sí ¿Quién definimos tú y yo que iba a decidir? Bueno, no, nunca se aclaró ¿Tú viste la cápsula? Sí No quiero hablar con las hormonas ahorita No, 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 no ganó la china El chef que se dedica a eso, la probó Ajá La pizza Pero el chef ni siquiera hablaba bien español No me importa No me importa si él hablaba o no No me importa en qué se basó ¿En qué se basó para decir que ganaste? No ganaste Ve a la pizzería y pregúntale Él dijo que yo gané Se basó en el sabor de la pizza Pero aquí mi querido Adrián, Alastón No estaba mejor la mía de sabor aún La que yo escogí de sabor estaba mejor Y la que yo hice estaba mejor Está bien, yo los voy a invitar a esta pizzería A todos ustedes Va Y encima de todo gané, caro Entonces yo los invito Va, ok Lo de menos es pagar la cuenta Lo demás es hacer enojar a Lidia Si un cuate no te gustara No, físicamente no te llamó la atención el maestro No, no Pero su manera de bailar Te puede llegar a aprender Sin que él te guste Qué bueno que estás guapo, papacito No es cierto, güey, no es cierto No, las gracias a los instructores Otras cosas Que queman calorías ¿De qué se ríen? Lidia se sigue riendo en la friega que me puso Sé que está con carita de... Sigue analizando el chiste que hiciste Sí, sigue analizando el chiste y como que dije No, la otra vez Y te digo, repito No le voy a decir nada a las embarazadas Porque las puedo hacer llorar Las hormonas Esas cosas Bueno, a ver A ver Hablando de quema de calorías Sí Ajá Y las relaciones sexuales Sí, creí que estaba chillando Es que de repente se pone a chillar así de la tapa Es real Sí, creí ¿En serio? Ven, tienes las manos llorando Si estabas llorando Chirita, déjame darte un abrazo, tranquilo ¿Vas a llorar? Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar No pasa nada, todo está bien ¿Qué esos son? Nada más fue una broma A ver, ¿qué ibas a decir tú? Ah, bueno, ¿qué? ¿Qué lorando? Está llorando Está llorando Lo juro es que no es mentira Ya estás llorando Eso ya es llorada China Eso no es risa Está llorando A ver, ponte seria Está llorando Se los juro es que... Créanmelo Créanmelo Vivir con dos embarazadas Están locas Están locas, cabrón Nela, está llorando Es que no es broma Nos pasa constantemente Las amamos Es por eso No las entendemos Las queremos ¿Qué eso te está pegando? Por favor ¿Y cómo le gusta a Ari? ¿Cómo le gusta? No, pues es que Ari llega con su mujer Y nada más le hace ¡Eh, eh, eh! Ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿se acuerdan que miran los ojos? Hay una toma hasta el final Salíamos así ¡Wow! Y por dentro Estábamos muertos Y Ari y Lidia Ya con la ambulancia Porque les dio como que un bajón Nos tuvimos que abrazar ¿Te acuerdas? ¡Ay, sí! Y frotar nuestros cuerpos Tranquilo Es que hablamos de sus hormonas ¿Qué tal nos regañó? Veníamos ayer en un avión El chivo y yo dejó Y simples Botados de la risa Después de llevar 15 horas de vuelo Intentando llegar a México Porque hubo mil problemas Estaba el chivo y yo Risa y risa Y justo al lado estaba Lidia Volte a Lidia ¿Se pueden callar, por favor? Ya, voy a dormir Es que no les Lo que ustedes no saben Es que estaban riendo a mis costillas Claro que no Mira, ya se está quedando dormida Mira, no sé qué Es una señora regañona Sí Lo regañaste muy feo Tenía que acusarte Gracias, Vaya No, a mí me tocó peor ¡Ah, sí! En la camioneta Después de que me puso Un cagón de aquellos Llegamos al restaurante Y de repente ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Qué pasó, China? ¿Estás bien? ¡Sí, no sé qué tengo! Se llaman hormonas Mi vieja las tuvo No te preocupes No tienes que explicarlo Mira que ella fue la primera Que te dijo que no debes hacer bullying A una mujer embarazada ¿Quién? Tu vieja No, si no estaba haciendo bullying Yo estaba escuchándote Ya se volvió a enojar Bueno, ese será un tema para otro programa Haremos cápsulas de embarazadas Iré yo a todas las cápsulas Por ejemplo, tengo invitados en mi casa Donde van los anfitriones En la cabecera Quejamecita que acá en la casa de Ari Su mujer es la que se siente en la cabecera Ah, bueno Pues por algo de ser ¿Tú viniste aquí a darme duro? ¿Qué te pasa? Estoy embarazada No me molestes Está bien Pues metes un poquito la pancita dentro de la mesa O sea que lo que hace Lidia no es correcto ¿Qué le hace? De poner a descansar aquí sus A sus hijas No, ¿verdad? Eso no está bien O sea, ponerlas ahí Y empezar a comer la sopa ¿No es correcto? No Te lo dije Se ve bonito Pero yo te dije que no era lo correcto Perdón Erika, sigamos Conozco unas mujeres que se meten la mano a la chichiche Sí Se la reacomodan Para levantarla, ¿no? ¿Eso está bien? En público, pues no Siempre hay que ser La prima de una amiga Hay que decirle que no lo hagan, ¿no, China? Y al primo de un amigo también Rascarse por allá tampoco, ¿verdad? Digo Ya se andamos en esas El que hasta la pierrita le va a dar Es que es algo que tú Para despegarse el calzoncín, ¿no? Yo creo Le empieza a ser al bandolero, ¿no? Oye, el primo de un amigo Cuando saluda de beso Pone la frente Está mal Tope choncho Sí, o sea, tú quieres Salúdame ¿Qué pasó? No le hago así Yo dije Vete de aquí Que sola mejor que a tu lado Viene prendida, ¿eh? Sí te echaste un par de cafecitos Antes de venir, ¿no? 100% Porque tú no eres así Tú eres más como huevona, ¿no? Tú eres hoy como Con mucha Mucha pina O sea, ¿qué le pasa? Solo porque vengo de muy buen humor Le doy un chingadazo Perdón Bueno, y el tema del programa El día de hoy Pero ahorita como que Sí, vienes Ya muy cargada, ¿no, Chita? Ay, te voy a echar la culpa a mí No, 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 no Pero nos estás transmitiendo ya Es que le estás pegando las hormonas No lo ves que habla un poco Más lento, China Yo le pegué las hormonas Y él me pegó la pendejés Te has dado cuenta, mi rey Como no podemos ya contestarles nada Nada, nada No más que nazcan los hijos A ver, mi Jager Tranquilo Tranquilo Hagamos un ejercicio, Álvaro A ver, ¿le das de cuenta Que tú y yo somos novios? Ah, caray Si quieres, primero Córtame tú O yo te corto a ti Y que Álvaro nos diga Quien lo hizo mejor ¿Qué prefieres? ¿Que yo te corte? A ver, suéltate Quiero tomar una decisión Y te lo quería Te lo quería platicar Ya no estoy contento Ya no me hace sentir Lo que sentía O lo que he estado sintiendo Va mucho más allá Hay mucho más en el fondo No hay nadie más ¿Quién es la otra zorra? No hay nadie más Es contigo la cosa Y te estoy siendo honesto Nada más Ari, tengo que hablar contigo Es algo muy serio Que la verdad Me trae incómoda Desde hace Un mes Dos meses No sé No sé cómo pasó Ni cuándo pasó Pero por la confianza Que hemos tenido Durante estos años Que llevamos juntos Quiero ser totalmente honesta Contigo Me enamoré de alguien más ¿Cómo quién quería ser Cuando fueras grande? Un artista Como Ricky Ricón Tú Lilia querías ser Como Heidi, ¿no? ¿Por qué? La niña de las montañas Oigan, pero yo aquí Tengo información Del signo de género Como en este grupo Hay dos de Géminis Quiero que me digan A ver si es cierto o no Más o menos Ahí les va Por ejemplo Virtudes Curiosidad Habilidad de compartir ideas Adaptabilidad La uera sí Ari, eh Eh Ternura, eh Eh La uera sí Yo sí soy muy tierno Y amabilidad Eh O sea, seguro eres Géminis Digo Ahí les va De ojos expresivos Sí, claro La uera Sí, Ari también Ari también Son rápidos 100% Para todo Ya 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 Claros Sí Refinados Eh Y a menudo Pequeños Sí ¿Cómo fue eso? Y a menudo pequeños Pequeños, ¿qué? Pequeños De tamaño Por eso Y de a ti como te dicen Taco Por su taco No Güey Quiero anunciar públicamente Los próximos programas Le voy a poner una friega a Lidia Que no se la va a acabar Puedes seguir Oye, no, ya fue No podía dejar de anunciar Porque él es el productor Te felicito, Boro Has crecido mucho como productor Esa no quiere No quiere que le pare una friega Híjole Qué barbera eres, pinche china Como ya Ya le dio miedo Ya le dio miedo Como ya le dijo Sotaco Ya le dijo Que es muy buen productor Está bien Te chingadas Y luego da la flor Bueno, pero el hecho Que sea chaparro No tiene nada que ver Con ser muy buen productor ¿Cuánto mides, güey? Uno setenta y cinco ¡Ay, sí! Tres, 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 tres